Se trata de una cita importante para toda la comunidad europea. Durante estos días se programan una serie de actividades orientadas a dar a conocer la producción artesanal en todos los países de la UE. Nuestra localidad estará presente con varios artistas. Desde hecho en Mijas queremos apoyar, como venimos haciendo el primer día, a todos nuestros artesanos y sobre todo queremos apoyarlos en este Día Europeo de la Artesanía en donde pretenden que ese reconocimiento se los dé no solamente a nivel institucional sino también a nivel de toda la ciudadanía que a fin de cuentas es un poco el apoyo que se está buscando. Los artesanos participan por segundo año y aumenta el número de profesionales que se suman a esta cita. Hemos hecho un paso adelante porque el año pasado nos presentamos tres que eran los que teníamos que atar artesana en Mijas y este año somos ocho. Es una forma de que Europa se fije en Mijas y vea que aquí hay un potencial increíble de artesanos de calidad reconocidos por la Junta de Andalucía. Así, del 27 al 29 de marzo, los artesanos abrirán las puertas de sus talleres a todo el público. Han preparado varias actividades. Estos días son talleres abiertos, por lo que cualquier persona podrá asistir a los talleres que tenemos unos horarios, ver cómo trabajamos, incluso algunos van a hacer talleres para niños o para adultos. Si quieren participar en estas jornadas, tienen toda la información en la página web de esta iniciativa paneuropea.